Y bueno, acabamos de terminar nuestro simposium, estamos en vivo desde Barcelona, acabamos de terminar nuestro simposium, fue algo muy interesante, muy impactante, muchísimas gracias a todas las personas que hicieron posible esto, a CEPA, a todos, fue un gran evento, fue un gran evento, la respuesta fue maravillosa, gracias a todas las personas que estuvieron en vivo, viéndolo, recuerden que lo pueden ver on demand, durante tres meses este evento, fue espectacular, todavía tenemos mucho material que compartirles, se habló de muchos statements, se habló acerca de mucha ciencia, tenemos mucho que comunicar, y bueno, quiero presentarles a quien se llevó el día de hoy, mi gran amigo Pablo Mesquita, estamos en vivo ahorita, que bien, que bien, que bien, Pablo, muchas gracias, muchas felicidades, tú pusiste el nombre de América Latina en alto en este evento, fuiste el único, y bueno, para ti, ¿qué significó estar acá? Ya lo dijiste en el escenario, pero bueno... Fantástico, aquí son dos sociedades de las más importantes, por lo menos en mi vida personal, la sociedad española y la sociedad italiana, y para mí es un honor estar aquí, representar mi país, y nuestra América, de verdad, me hace mucha ilusión. Muchas felicidades, tú fuiste el único que habló del lado humano, de que lo más importante son los pacientes, creo que es algo que inspira a muchos, la verdad es que te queremos mucho en México, y muchas gracias por todo lo que pudiste darnos hoy. Saludos a mis amigos mexicanos, y hasta el próximo año. Hasta el próximo año, nos vemos con Pablo Mesquita, él, entre otros, estuvo con nosotros, la verdad es que fue espectacular, fue un gran evento, ya pudimos escucharlo de viva voz del doctor Pablo Mesquita, todo lo que pudo suceder, todo lo que pasó alrededor de él, fue una situación muy, muy, muy interesante. Y bueno, pues hablando acerca de un resumen de lo que pasó en este gran evento, se habló acerca del manejo de tejidos blandos, la sociedad italiana habla mucho acerca del colajo de avance coronal, el CAF, la sociedad española habla mucho acerca de la tunelización, y bueno, hay cosas más versátiles que están pasando con técnicas de tejidos modificados, con técnicas con incisiones extras, con suturas, situaciones que hablan mucho acerca también de algo que es ya una necesidad, el manejo de las suturas micro, pequeñas, o sea, micro quirúrgicas, 5 ceros, 6 ceros, 7 ceros, de la magnificación, se habló mucho de la situación prostoperio, se habló mucho de la situación de la necesidad también ortodónsica, crear espacios para que los tejidos perimplantarios puedan tener una optimización adecuada, este, grandes cosas, y bueno, pues la verdad es que estamos muy agradecidos y muy contentos con todo lo que se vivió aquí, todavía lo puedes ver, y bueno, es algo muy interesante. Vamos a ver si podemos todavía atender palabras de alguien más. Vamos a ver si tenemos palabras. Oscar. Hola. Hola. Soy Carlos Montiagudo de México. Hola. Estamos transmitiendo para México y para toda América Latina lo que pasó acá. Sí. Bueno, estamos con Oscar, hablaste del espacio crítico y subcrítico, hablaste de dar espacio para el crecimiento de los tejidos, qué buena la visión que tú nos diste, bueno, qué podemos esperar, más evolución, más manejo interdisciplinario y ahora con la cultura digital que hay en la implantología. Sí, yo creo que es importante, yo creo que al final nuestros pacientes buscan un todo, no buscan un implante, buscan una restauración, y yo creo que interactuar entre las distintas especialidades siempre suele ser positivo, por tanto yo creo que estamos tendiendo a tener esa visión más global y creo que es importante. Muchísimas gracias por todas tus aportaciones, te queremos mucho y te seguimos en México. Yo adoro México, así que un fuerte saludo y espero veros pronto por ahí. Claro, gracias, gracias, gracias. Oscar González, nada más y nada menos, quien publicó acerca de los espacios críticos y subcríticos en la implantología y bueno, la realidad es que hoy la gran tendencia es dar espacio al tejido perimplantario, cosas que ya hacemos en México, cosas que hacemos ya en América Latina, en Chile, en Argentina, en Colombia, cosas que ya se ven muy frecuentemente, pero que desafortunadamente no las estamos publicando. Entonces, aquí el recuerdo para todos ustedes es que publiquen, que aporten, que no se queden en la publicación del Instagram, sino también traten de compartir, acérquense a sus maestros, a mentores, hagan alianzas entre compañeros para que puedan publicar científicamente. Yo creo que hoy la base de lo que tenemos en el día a día es la publicación científica, esa es la parte importantísima y bueno, realmente eso es lo que da la pauta para que haya una escuela de conocimiento. La escuela de conocimiento latinoamericana es una escuela de conocimiento que está ahí, que debe de estar siempre ahí, pero que pues bueno, hasta el momento tenemos mucha experiencia clínica, pero desafortunadamente nos estamos quedando nada más en leves contribuciones. Ya se está abriendo la brecha, Brasil, hay muchas sorpresas de la sociedad brasileña de Perio, con CEPA y con la sociedad italiana de Perio. Esperemos que México se abra un poco más y que pues también Colombia y la FIP y todas las sociedades que tenemos de periodoncia ya están abriendo un camino para las personas que tenemos muchas ganas de poder sobresalir y poder sacar algo adelante de esto. La verdad es que estamos muy contentos, fue un gran evento, estamos ya por cerrarlo, ya el auditorio está prácticamente vacío, tenemos todavía palabras con quien quizás podamos compartir un poquito más. Vamos a ver si tenemos palabras de alguien más con respecto a este magnífico evento. Vamos a verlo. Y bueno, pues seguimos aquí en este gran congreso que terminó hace unos momentos. Bueno, pues seguimos aquí en este término de día, en este congreso CEPA-CDP. Fue un gran evento, como les habíamos comentado. El día de hoy cerró con todo, ya que tuvimos, de hecho, pueden ver la cirugía que publicó el doctor Pablo Mezquita, la pueden ver en nuestro canal en Facebook, pueden ver el momento quirúrgico, también pueden ver lo que sucedió con el doctor Giovanni Zuccheri el día de ayer en la cirugía en vivo, que también ustedes lo pueden ver a alta definición y pueden ver todo el congreso en CEPA y en el link que tenemos nosotros en nuestras biografías para que se pueda compartir muchísimo más al respecto de todo esto, de todo lo que vivimos por acá. Un gran evento. Estamos muy contentos con todos los resultados de lo que se vivió y bueno, pues podemos esperar mucho, mucho más con respecto a todo lo que venga en cuestión de lo de CEPA y sobre todo invitarlos a CEPA Sevilla, que será el próximo año en mayo. CEPA Sevilla, un gran evento que, bueno, pues estaremos ahí conglomerados, pues toda la comunidad de América Latina y también de España. Está la Federación Ibero-Panamericana de Perio también ahí. Muchas, muchas, muchas cosas que tendremos por allá. La verdad es que están más que invitados. Y bueno, pues sí, ya no tenemos palabras de nadie más. La verdad es que estamos ya al término, estamos en el cierre. Fue un evento, una máxima experiencia. Muchísimas gracias por todo. Y gracias a todos por habernos acompañado en estas transmisiones que tuvieron muchos de ustedes, tuvieron que madrugar, tuvieron que estar en la madrugada pensando en levantarse. Gracias a todos los que hicieron comentarios, que pudieron estar con nosotros. Y bueno, pues la invitación está abierta para que nos veamos en CEPA Sevilla el próximo mayo, en el año que viene. La verdad es que van a ser muchos momentos, van a ser situaciones muy, muy, muy bonitas, muy intensas. Y se apaga la luz. Y ya estamos ya en vísperas de retirarnos de acá del salón del World Trade Center de Barcelona. Muchísimas gracias a todos. Seguimos transmitiendo para Perio MX. Recuerden que la Perio es para todos. Saludos y sonrisas saludables. Hasta la próxima. Chao.